Club Deportivo Urense comenzó el año como lo terminó, esperando presidente y sacando los partidos adelante sin juego alguno que apoye la excelente clasificación del equipo. Ante el Bergantinos las miradas estaban centradas en la grada donde se sentó Manolo Royce, hasta que el canterano Rubén Arce se sacó un trayazo que se coló por la escuadra del portero del Bergantinos, Diego López. Era el minuto uno y el mejor toque de atención para centrar a la grada en el terreno de juego. Lástima que en los 89 minutos restantes el Urense no le diese prácticamente nada a sus aficionados. Juego limitado, pocas ocasiones en la primera mitad y casi ninguna en la segunda. El mismo limitado repertorio de siempre, pero que no impidió que los tres puntos se quedasen en casa y amarrar un liderato deportivo que ahora espera ser ratificado, también con estabilidad institucional. El Aguar de Sousa se encajó en Ávila una nueva derrota que confirma las lastimosas sensaciones que lleva dando el equipo Urensano desde que comenzó la temporada. La baja de Antonio Pantín condicionó el juego interior Urensano, pero no es suficiente rémora como para justificar la falta de equilibrio, de consistencia y de acierto de los Urensanos. El Cop firmó un partido horroroso en el que jugó a golpes alternando minutos aceptables en la primera mitad en la que llegó a ganar por ocho puntos de diferencia y una segunda para olvidar en la que volvió a mostrar todas sus vergüenzas. Al final 6-9-5-9 para un Ávila que deja al Cop virtualmente fuera de la Copa y lo más grave de la pelea por el ascenso directo. Un revés más para un equipo sin espíritu y que deambula por la categoría como alma en pena.